Nos encontramos en el santuario de Nuestra Señora de Los Ángeles, ubicado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Algunos documentos hablan de la creación en pintura de adobe de la imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles. Esta parroquia ha jugado un papel social muy importante en la zona y en el barrio. El daño que causó el sismo del 2017. El primero fue el 7 de septiembre en que ya apareció luz en la cúpula y ya se desprendió bastante material. Cuando hicimos el 19, sí ya se hizo un boquete bastante grande y el 24 fue cuando vino el colapso de la cúpula. Esta gran cúpula de dimensiones colosales es la tercera cúpula, por cierto, más grande de la Ciudad de México. A raíz de los sismos se dañaron muchos de estos monumentos históricos. Esta gran cúpula sufrió daños muy severos. Por lo tanto, las acciones de restauración se van a realizar en todo el templo, en todos los espacios que tuvieron algún tipo de afectación. La restauración más importante será la recuperación de la cúpula. Nosotros acabamos de conocer algunas cosas ahora en boca de la Secretaria de Cultura porque se compromete a iniciar proceso de restauración, o sea, ya de obra, a partir de dos semanas en adelante, o sea, hacia el primero de octubre, ya tener el contrato de obra, el proyecto. Bueno, el proyecto se desarrolló en una empresa mexicana de restauración con gran experiencia. Ya se va a comenzar a trabajar. Se tiene el plan de que en dos años ya esté habilitado el tiempo. La restauración, por el tipo de daño, va a requerir procedimientos muy complejos. Pensamos que, bueno, ese es el tiempo mínimo que se requiere para poder restaurarla y poder dejar un trabajo que garantice la seguridad de los feligreses en el uso cotidiano, pero, por supuesto, en futuros eventos telúricos. Estaremos recorriendo todos los estados en donde mayor afectación hay, visitando inmuebles tan importantes como este y teniendo planes estratégicos para acelerar estos procesos.